Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausente Las cosas queridas Por eso muchacho No partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Y a las cosas simples Las demora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrará Donde encontrará Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacho No partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Nasa por el tiempo Demórate aquí En la luz mayor Desde el mediodía Donde encontrará Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacho Ya no partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Se la lleve Se pura el tiempo ¡Muchas gracias!